Historias para compartir El capítulo de historia de hoy Tiene como protagonista Arrañero de Mónaco Y Grace Kelly Grace, hermosa mujer Tenía 25 años Había ganado un Oscar Y era una de las bellezas Más famosas del mundo En la primavera de 1955 Fue al festival de Cannes Ya que fue invitada A una sesión de fotos Con el príncipe de Mónaco Para publicidad turística Pero dijo que no iba a ir Porque a esa misma hora Tenía un turno En la peluquería A base de insistencias Grace fue a la sesión Y los dos charlaron Y se sintieron atraídos El uno por el otro Al volver ella a los Estados Unidos Comenzaron a intercambiar correspondencia Con el padre Tucker Reclamaron un examen Ginecológico Para ver si Grace podía tener hijos Kelly estaba muy preocupada Porque ese examen además Iba a demostrar Que ella no era virgen Reñero ordenó Que el examen se pasara por alto Y en aquel momento La prensa No se enteró del asunto Y se casaron Un 18 de abril de 1956 Y a partir de entonces Su vida y su trabajo Estuvo dedicada por entero a la familia Al principado Llegamos a marzo del 57 9 meses y 5 días después De la ceremonia Cuando nace su primera hija La princesa Carolina Y el 14 de marzo del año siguiente Nace Alberto Poco tiempo después Estefanía Instalada en el trono De su reino encantado Grace de Mónaco Tuvo muchas vidas Madre, mujer de mundo Princesa también De un reino que Tiene realidad histórica Y su esposo Estaba reconstruyendo Reñero Devolvió a su patria El orgullo De una cierta independencia Y palmaria prosperidad Grace tuvo Y supo poner Su gracia natural Al servicio De causas Bien reales y materiales El 13 de septiembre De 1981 Grace de Mónaco Sufre un accidente Cuando conducía Su coche Por una carretera Cercana a Mónaco Llevaba A su hija Estefanía Como acompañante Quien salió La princesa Al día siguiente Al día siguiente La princesa Muere Sin recobrar El conocimiento Tenía apenas 52 años Se dice que Reñero Nunca pudo Superar La pérdida De su esposa Alejándose Gradualmente De la sociedad Para vivir Aislado En el palacio Tras varias hospitalizaciones Su salud Fue deteriorándose A punto tal Que muere El 6 de abril Del año 2005 HISTORIAS Para compartir El 6 de abril